Rememorando nuestra historia, sabemos que a principios de 1820 se produjo la batalla de Cepeda, donde se establece como vencedor el bando de los federales, quienes exigen el fin del directorio y de la constitución unitaria de 1819. Se inicia el proceso de las autonomías provinciales entre las que se encontraba la provincia de Buenos Aires. En los primeros meses de 1820, se sucedieron varios gobernadores hasta llegar al poder el gobernador Martín Rodríguez, siendo su ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Bernardino Rivadavia. A instancia de este último, se modificaron varios regímenes imperantes originados en la época fundacional. Es así que el 24 de diciembre de 1821, las juntas de representantes han acordado y decreta con todo el valor y la fuerza de ley la norma número 536, la cual suprime los cabildos, crea la justicia ordinaria de primera instancia, el defensor de pobres y menores, el procurador general, el juez de paz y el cargo de jefe de policía con sueldo pago establecido como así de los comisarios de la capital y de la campaña. El lugar físico del departamento de policía fue determinado en el antiguo seminario erigido junto al Cabildo. Por estas razones, varias corrientes historiográficas determinan esta fecha como la creación de la policía provincial. Por otra parte, en el comienzo de la generación del 80 y llegando a la finalización del mandato presidencial de Nicolás Avellaneda, se sanciona la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires, pasando a ser capital federal de la nación argentina, desvinculando su territorio de la provincia de Buenos Aires a través de la ley 10.029, conocida como Ley Nacional de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que se cedieron todas las dependencias policiales y funcionarios policiales que habían quedado dentro de los límites de la nueva capital a las autoridades de la capital federal y de la nación, la cual no fue bien aceptada por los sectores autonomistas de la provincia, generando un rechazo profundo por parte de las autoridades provinciales, llevando a varios enfrentamientos armados liderados por el entonces gobernador Carlos Tejedor y sus partidarios. Estos hechos hicieron que el gobernador Tejedor renunciara a su investidura y dejara en manos del presidente del Senado Provincial el cargo del Ejecutivo hasta que se designe nuevo gobernador. Debido a esta situación, las autoridades provinciales se vieron obligadas a reorganizar la vieja institución policial que venía actuando desde 1821 en los distintos partidos de la provincia y crear un nuevo departamento de policía en la nueva capital provincial. Esto recaería en las manos del entonces presidente del Senado, el doctor Juan José Romero, quien tras la renuncia del gobernador Carlos Tejedor pasó a desempeñarse como presidente de la Cámara de Senadores entre el 6 y el 11 de octubre de 1880. Este último día fue designado Interventor Federal de la provincia, abocándose en ejercicio del Poder Ejecutivo bonaerense desde octubre de ese mismo año a redactar el proyecto de ley de reorganización de la policía provincial. El proyecto se remitió a la legislatura provincial el 2 de noviembre de 1880 y tratado por ambas cámaras en la sesión del 11 de diciembre, se sancionó la ley, promulgándose por el Ejecutivo el 13 de diciembre de 1880, donde el proyecto de Romero quedó convertido en ley. La nueva norma, de la cual se ha logrado establecer que es la 1.356, pero es conocida como la ley 13 de diciembre, constaba de 6 artículos y establecía un jefe de policía, un oficial de primera jefatura, 9 comisarios inspectores, 20 oficiales de primera categoría, 55 oficiales de segunda categoría, 75 sargentos, 75 cabos, 1.350 vigilantes y 6 escribientes para la jefatura. El cargo de primer jefe de policía designado con acuerdo del Senado conforme lo establecía la ley anteriormente mencionada, recayó en la persona del coronel Julio Dantas, quien lo había ocupado hasta la entrega de las dependencias existentes en la Ciudad de Buenos Aires al Estado Nacional. Asume el cargo el 17 de diciembre de 1880, convirtiéndose en el primer jefe de policía de la etapa conocida como la Era Moderna de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por esta razón es que en la actualidad celebramos el día de nuestra policía el 13 de diciembre. Este año, o el año pasado, el 2022, se cumplieron 201 años de la Ley de Reorganización de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En este acto conmemoramos el 200º aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y especialmente los 18 años de la creación de la Policía Comunal de Patagones en esta misma celebración. Preside este acto el jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Patagones, el comisario Javier Gallardi Navarro. Ahora lo que vamos a proceder es a recibir, mejor dicho, el ingreso de la bandera de ceremonia de este acto de la Policía Comunal del Partido de Patagones. La recibimos a la banderada, sargento Vanessa Crenz, primer escolta al oficial Guillermo Lastra, segundo escolta al oficial Juan Villalba. Todos pertenecen a la dotación de la estación de Policía de Seguridad Comunal de Carmen de Patagones. ¡Panta, mar! ¡Gracias! 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 Seguidamente, el señor jefe de línea, comisario Juan Guillermo Catalán, solicitará al señor jefe de Policía de Seguridad Comunal de Patagones, el comisario Javier Gallardi Navarro, la respectiva autorización para dar comienzo a esta ceremonia. ¡Acepto fin! ¡Eso! Señor, señor comisario, señor Juan Guillermo Catalán, segundo jefe de la Comisaría de Patagones, solicita autorización para la ceremonia. Luego de esta respectiva autorización, el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, comisario Gallardi, va a realizar el saludo protocolado. ¡Alumación 5 de enero! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor comisario! ¡Saludo! ¡Gracias! ¡Es caso! Damos comienzo entonces a esta ceremonia conmemorativa de los 201 años de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el aniversario número 18 de la creación de la Policía de Seguridad Comunal del Partido de Patagones. Nos acompañan el señor Intendente Municipal de Patagones, el ingeniero José Luis Sara, el Secretario de Seguridad, licenciado Sandro Pino, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Patagones, profesor Julio Constantino, el Jefe de la Policía Federal Argentina, Delegación Viedma, comisario Sergio Ávila, también el señor Director de la Escuela de Cadetes de la Policía de Rionero, subcomisario Aníbal Canela Biondi, el señor Delegado del Círculo de Suboficiales de la Policía de Buenos Aires, Mayor Retirado Activo, Carmelo Escarfi, acompañado por el señor Subdelegado Mayor Gustavo Stoessel y el Secretario Mayor Retirado Activo, Mario Quiroga, el señor Jefe del Comando de Prevención Rural de Patagones, el oficial principal Julio Wells, el señor Jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones, comisario José Luis Egli, el señor Jefe de Destacamento de Seguridad Vial Patagones, oficial inspector Mario Cisneros. También se encuentra presente la señora encargada de la Planta Verificadora Policial de Patagones, sargento Rocío Andrada, el ex Jefe Comunal de Patagones y jefe del Círculo Policial Patagónico, comisario inspector retirado activo Luis Frayau, el señor representante de la Red Argentina de Suicidología de Rionegro, diplomado Marcelo Mandri, el señor Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Ricardo Marino, el encargado del Museo Histórico Regional de Manossi, Leonardo Damm, la señora directora de Tránsito, Tamara Albrecht, personal retirado de la policía, delegados y subdelegados de las distintas localidades de este partido, el personal del Comando de Prevención Rural Patagones, encargados de subdependencias policiales, personal asignado al nuevo operativo de Sol a Sol 2022-2023, personal subalterno, familias, público en general. A continuación, con la presencia de la banda de música de la policía de la provincia de Rionegro, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! ¡Allo, uno! 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 El 27 de enero del año 2021 desempeñando su tarea y 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 prácticamente en el nacimiento de nuestra provincia, un nacimiento que se produce el 11 de febrero de 1820 y que a partir de esa misma fecha comienza un proceso de estructuración, de desarrollo del Estado Provincial. Un proceso que, por ejemplo, en el aspecto o en el plano de la soberanía, los primeros representantes, nuestros primeros diputados, se plantearon resguardar nuestros recursos marítimos desde el Río de la Plata hasta el Cabo de Hornos. Obviamente era algo que demandaba un gran esfuerzo, por eso se hizo la primera ley de pesca que se puso en marcha aquí en San Blas. Poco después se nombró un comandante político y militar en Malvinas, Luis Bernet, nombrado por la provincia. Era el Interim, se defendió en este preciso lugar donde hoy estamos, la soberanía nacional, la soberanía argentina en la Patagonia. Pero bueno, a mí hoy se me encomendó hablar de la policía bonaerense en este lugar, en Patagones, sobre todo en el siglo XIX. Una tarea que en principio parecía ardua, difícil, porque simplemente los documentos, los archivos, suelen no perdurar tantos años. Pero con un poco de investigación descubrí que el accionar de la fuerza policial a principios del siglo XIX y durante la segunda mitad del siglo XIX está a la vista de todos. ¿Por qué? Porque los primeros comisarios de policía de Patagones fueron Juan José Real, Fernando Alfaro, Nicolás García, Bernardo Álvarez, Marcelino Crespo. Todos ellos fueron comisarios de policía y a la vez eran jueces de paz, tal como indicaba la ley. Por el cargo de policía, percibían un salario, el rol de juez de paz era ad honorem. Y todos estos personajes que mencioné tienen algo en común, además de ser comisarios. Participaron acá, en este lugar donde hoy estamos, defendiendo la soberanía, aquel 7 de marzo de 1827. Así que no es casual, señor comisario, señor intendente, que hoy estemos acá, conmemorando un nuevo aniversario de la fuerza, de la policía bonaerense, teniendo en cuenta estos antecedentes, estos primeros comisarios. Y quiero detenerme brevemente en uno de ellos, Fernando Alfaro, que fue el comisario durante 1825 a 1828, periodo en que estuvimos en guerra con el Brasil. Y este señor, en 1825, diciembre de 1825, capturó con la poca fuerza policial que tenía, acá nomás, en el Río Negro, de noche, a oscuras, un grupo comando compuesto por más de 20 militares brasileños, que venían, aprovechando la oscuridad, a rescatar una nave brasileña anclada en el puerto de Patagones. Este era el comisario Alfaro. Dos años después, luchó valientemente con el resto de los vecinos de Patagones y los gauchos de Molina en este lugar, y le tocó ser él quien recibió la rendición incondicional de esta fuerza imperial invasora, luego de combatir todo el día, acá en los montes, ese 7 de marzo. Pero, ¿qué otras actividades hacían, qué otras funciones tenían las fuerzas policiales en el siglo XIX, acá, por ejemplo, en Patagones? Una amplia gama de funciones o de actividades que tenían que ver con todas las actividades que desarrollaba la sociedad. Por ejemplo, llevar el control de nacimientos y de funciones, informarlos a sus superiores, controlar los pesos, controlar los precios, controlar las medidas, controlar la habilitación de comercios, cobrar impuestos, prácticamente la fuerza policial representaba al Estado provincial en todo el territorio. Por supuesto, a lo largo del siglo XIX, cuando el Estado fue especializándose y creando nuevas agencias, creando las agencias de recaudación, registro civil, la policía fue abocándose cada vez más a una misión que se asemeja, se parece a la que tiene hoy en día. Hasta que llega a 1880, como se señaló al principio, donde la provincia pierde su ciudad capital y debe crearse una nueva capital, que es La Plata, y ahí se aprovecha, el 13 de diciembre se reorganiza, es casi una fecha de, una segunda fecha de nacimiento de la policía bonaerense, se reorganiza y se crean comisarías, y se separa la figura del comisario de la figura del juez de paz, se hace una fuerza mucho más moderna, mucho más profesional, y con una misión más parecida a la que tiene actualmente. De manera tal que, señores jefes, señoras y señores miembros de la fuerza, deben sentirse orgullosos del uniforme que visten, no solamente porque representa a una de las fuerzas más antiguas y la más importante de nuestro país, sino porque ese uniforme conlleva el peso y la carga de la historia, conlleva los actos heroicos que hicieron quienes los precedieron. Y bueno, para cerrar una reflexión, o mejor dicho, una pregunta, una pregunta retórica para todos los miembros de la fuerza, y sobre todo para los más jóvenes que recién se inician en esta hermosa carrera, la pregunta es, ¿qué espera la sociedad de ustedes? Y me atrevería a responderlo, la sociedad espera todo de ustedes, desde salvar la vida de un niño, hasta solucionar cualquier cuestión que tenga que ver con la seguridad de nuestra comunidad, pasando por actos heroicos como los que estamos hablando hoy acá. Y no me cabe la duda de que van a estar siempre a la altura de esas expectativas, de esas esperanzas, de esas demandas de la sociedad, como lo han estado por ya más de 200 años, como institución, han estado siempre a la altura de las circunstancias. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a invitar ahora al representante de la pastoral argentina en Patagones, Aldo Piedra, a realizar la invocación religiosa pertinente y la consiguiente bendición de premios, distinciones y condecoraciones. Muy buenas tardes para todos, que Dios les bendiga. La verdad que es un placer y un honor para mí poder compartir este momento tan importante, no solamente para ustedes como fuerza de seguridad, sino para sus familias y en mi caso como ciudadano en el Partido de Patagones. Y antes de realizar la bendición, ya que para eso estoy aquí, ¿no? Siempre me gusta recordar que la palabra bendición tiene que ver con ir hacia adelante. Y yo estoy segurísimo que cada uno de los que estamos en este lugar queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas para este año que recién empieza. ¿Es así? Sí, muy bien. Y quiero referirme a un texto que está basado en la Biblia para quienes profesamos la fe cristiana, entendemos, creemos y declaramos que es la palabra de Dios. Y en el Salmo 127, versículo 1, dice Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la construyen. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los policías. Esto nos habla, como para resumir este texto, de la importancia que tiene para quienes hagan cualquier tipo de tareas de depender siempre de Dios, sabiendo que Él es nuestra fuente de toda razón y justicia. Y me pregunto, hablando de casa, referenciándola o comparándola con la tarea que cada uno de nosotros podemos realizar en la vida. ¿Qué tipo de materiales utilizamos para la construcción de la casa? Podríamos decir, ¿qué tipo de materiales utilizamos en nuestro trabajo para poder llevarlo mejor cada día? Y seguramente la respuesta sería, yo voy a utilizar el mejor material que tengo en la medida que me sea posible. Utilizaré el mejor ladrillo, el mejor cemento, la mejor cal, la mejor piedra, porque quiero que mi casa dure lo más que se pueda. Y la Biblia nos cuenta un breve relato en los evangelios de dos constructores. Dice Jesús, al contar esta parábola, que uno de ellos edificó su casa sobre la arena. El cimiento de esa casa fue arena. Y el otro edificó su vivienda sobre la piedra. El cemento de esa casa fue la piedra. El tema fue que cuando vino la tormenta, una sola de esas viviendas quedó en pie. Y fue la que se realizó sobre una construcción en bases sólidas, sobre la piedra. Y Jesús dijo que el primero que hizo esa construcción la hizo de manera errónea. Fue algo rápido, fue algo vistoso, pero el final no fue feliz. El segundo demoró un poco más, no fue tan rápido, no fue tan vistoso, pero el final fue el que se esperaba. Qué importante, qué bueno es que nosotros como ciudadanos, policías o no policías, podamos edificar nuestra vida con materiales sólidos, con valores. Una palabra que está por momentos tan alejada de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero Dios, en su palabra, nos alienta a utilizar los mejores materiales para creer que cada día podemos ver una sociedad mejor. No solamente como hijos, como padres, como esposos, sino como trabajadores. Y quiero terminar con tres elementos que entiendo son importantes para la construcción de una sociedad y para la construcción de nuestra tarea. independientemente del trabajo que realicemos. Convicción, compromiso y carácter. Y si lo trasladamos a ustedes, los efectivos policiales, los servidores públicos, la convicción del servicio a la gente y a la nación que representamos. El compromiso de mantenerse fieles a los principios aprendidos e incorporados. Y como resultado, esto hará que se desarrolle un carácter o una conducta que se necesita de todo servidor público. La Biblia nos anima a todos a ser temerosos y respetuosos de Dios. Porque si somos temerosos y respetuosos de nuestro Creador, vamos a ser respetuosos de nuestro prójimo. Que la Biblia indica que es aquel que está cerca o lejos nuestro. Por eso, quiero finalizar con otro texto que se encuentra en la Palabra de Dios. Y les aviso que acá tengo la Biblia también, ¿sí? En el celular. Y ustedes pueden descargarla y pueden tenerla también. Porque alguien dijo en cierta oportunidad, y ya hacemos la bendición, que la Biblia hay que leerla, ¿sí? Para conocerla. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que vivirla para ser santo. Y esta es una linda oportunidad en este lugar, como decía el profesor Leodán, histórico, de poder renovar ese compromiso. No solamente con la fuerza que cada uno de ustedes está representando, sino renovar ese compromiso en lo espiritual. Y decir, quiero ser más comprometido. Quiero ser más leal a mis principios. Quiero, Dios, que formes mi carácter como persona. Y que pueda, insisto, tomo las palabras de Leonardo, representar al ciudadano que me mira, que me observa, y que entiende que está para cuidarlo y para protegerlo. Así que, bueno, hacer una oración por ustedes y también por este momento en donde se va, o se estuvo recordando, ¿sí? Bueno, efectivos de la fuerza. Si son tan amables, les voy a pedir que se pongan de pie aquellos que están sentados y cierren sus ojos. Y en la manera que ustedes lo hagan, puedan creer en Dios en este momento que esta oración va a llegar a sus vidas, va a bendecir su vida física, su vida espiritual, su familia y, por ende, su comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento. Oro, Dios, del cielo y de la tierra, para que cada persona que está aquí, especialmente aquellos que nos representan en las fuerzas policiales, sean bendecidos en cuerpo, alma y espíritu. Sean protegidos a cada lugar que vayan y sean bendecidas sus familias también. Y también orar por la bendición de este momento, Señor, estos elementos que serán entregados, recordando y destacando a distintos efectivos de la fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo un 2023 lleno de la bendición de Dios para sus vidas, familia y trabajo. Gracias por este momento. Dios les bendiga. Gracias, Aldo. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Patagones, al comisario Javier Gagliardi Navarro. Señor Intendente Municipal, señor Jefe de Gabinete, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, autoridades municipales, señor Secretario de Seguridad, señores Jefes de Fuerzas Nacionales de Seguridad, encargados de dependencias descentralizadas, encargados de sus dependencias policiales, personal subalterno, familias, público en general. En el día de la fecha nos volvemos a encontrar en este emblemático lugar para conmemorar el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra policía, su policía, ustedes. Después de 33 años de pertenecer a esta fuerza y 5 años en este hermoso destino que es Carmen de Patagones, me siento orgulloso de llamarme policía, como creo y espero que le suceda a cada uno de ustedes. Este camino no es fácil, como suele escucharse. Ser policía no es para cualquiera. Implica valor, constancia, temperamento, empatía, humildad, escucha, paciencia, ímpetu. Ser policía es más que una carrera, que una formación. Es un modo de vida, ya que comprende tanto lo laboral como lo familiar y lo social. Muchas veces somos mal vistos, incomprendidos, juzgados ante las generalidades. Pero cada uno de ustedes, de nosotros, sabemos que ponemos lo mejor cada día, aunque cueste, y sí que cuesta. Días fuera de nuestras casas, recargos, sol, lluvia, llamados a los a que acudimos y que dejan ese nudo en el estómago, esas marcas que nos hacen encerrarnos en nosotros mismos, que en cierta manera nos cambian y hasta nos alejan de nuestros seres queridos. Y no es fácil, claro que no es fácil. Pero ahí, cuando ese nudo sube, aprieta la garganta y llena nuestros ojos de lágrimas que queremos esconder, ahí siempre está un compañero, aquel que sabe lo que estamos viviendo, que sabe qué decir y qué no decir, que nos acompaña con una mirada, un abrazo o ofreciendo un mate. Porque de eso se trata ser policía, de ser compañeros, de ser familia, de cuidarnos, entendernos y apoyarnos. No estamos solos, muchachos. No estamos solos. Somos muchos. Y si de corazón actuamos codo a codo, podemos juntos cambiar aquello que nos disgusta, ayudar a que esta institución siga creciendo, a que los valores de la sociedad sobresalgan en nuestra labor, para que cada ciudadano que tenga la certeza de que estamos para ayudarlos, de que somos parte de esta hermosa sociedad de Patagones, de que somos ciudadanos de ellas. Somos vecinos especializados en seguridad. Somos los vecinos que los cuidan, que arriesgan su vida por un bien mayor, por su seguridad. A lo largo del pasado 2022, hemos logrado la detención de un total de 80 contraventores y 50 averiguaciones de identidad. La aprehensión de 181 personas puestas a disposición de la justicia penal. El esclarecimiento de 113 delitos y 45 allanamientos, entre otras actuaciones. Los felicito y los insto a seguir capacitándonos. Con ellas, por ejemplo, hemos logrado asistir y prevenir suicidios, labor más que importante en estos días, que pudo ser realizada gracias a las herramientas que las capacitaciones y el acompañamiento de la Red Argentina de Sociología nos ha otorgado. Por ello, es de suma importancia aprovechar cada capacitación, cada academia, cada oportunidad de seguir especializándonos. No las desaprovechemos. Sigamos trabajando juntos para lograr el merecido reconocimiento de cada vecino, el saludo y la admiración de nuestros hijos y de cada niño. Sigamos por el camino del bien, el compromiso, la buena labor. Sigamos al servicio de la comunidad y hagamos grande a nuestra policía, porque en cada buena acción cometida crecemos también nosotros. Y en lo que a mí respecta, estoy muy orgulloso de ser el encargado de dirigirlos, de crecer junto a ustedes, de poner mi pequeño granito de arena para que esta ciudad siga siendo el precioso rincón Maragato donde es un sueño vivir y crear a mi hijo. Feliz día a todos ustedes, a los que están en función y a los que ya no. Porque policía se es para toda la vida. Gracias. A continuación, el señor jefe de policía de seguridad comunal, comisario Javier Galear de Navarro, agasajará a los invitados especiales haciendo entrega de un pequeño presente alusivo por los 18 años de la creación de la policía de seguridad comunal de Patagones. Vamos a invitar al señor intendente municipal, ingeniero José Luis Sara. A continuación, el señor jefe de policía de seguridad comunal, licenciado Sandro Pino. Gracias. 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 Invitamos al presidente del honorable consejo deliberante de Patagones, al profesor Julio Constantino. El turno del jefe de la prefectura naval argentina, el prefecto Sebastián Vinson. Invitamos ahora al jefe de la policía federal argentina, delegación Viedma, comisario Sergio Ávila. Gracias. 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 Invitamos ahora al jefe del servicio penitenciario federal Viedma, prefecto Marcelo Montenegro. Al jefe de la policía de la provincia de Rionegro, comisario general Osvaldo Tellería. Al jefe de la policía aeroportuaria de Rionegro, el subinspector Jorge Piglia Campo. Al director de la escuela de cadetes de la policía de Rionegro, el subcomisario Aníbal Canela Biondi. Gracias. 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 Invitamos al jefe del cuerpo de bomberos de Patagones, el comandante Juan Carlos Macri. Al delegado del círculo de suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, mayor retiro activo, Carmelo Scarfi. También a la coordinadora zonal de políticas de género, Claudia D'Amico. Al jefe de la policía de seguridad comunal de Villarino, comisario Claudio Albarrán. Al jefe del comando de prevención rural Patagones, oficial principal Julio Wells. Al señor jefe de la delegación del tráfico de drogas ilícitas Patagones, comisario Luis Pugliese. En representación del señor jefe de la seccional pericial descentralizada Carmen de Patagones, comisario Daniel Morete, la oficial principal Jessica Piciotto. El señor jefe de la delegación departamental de investigaciones Patagones, comisario José Luis Egli. El señor jefe del destacamento de seguridad vial Patagones, oficial inspector Mario Cisneros. El señor jefe de la Magazine. La señora encargada de la Delegación Patagones de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, oficial ayudante Gladys Morales. La señora encargada de la Planta Verificadora Policial de Patagones, Sargento Rocío Andrada. Invitamos al ex Jefe Comunal Patagones y Presidente del Centro Patagónico de la Provincia de Buenos Aires, Comisario Inspector Retiro Activo, Luis Frayau. El turno ahora del representante de la Red Argentina de Suicidología. Diplomado Marcelo Mandri. El turno del Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Patagones, don Ricardo Marino. Gracias. 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 Invitamos ahora al responsable del Museo Histórico Regional, Emma Nozzi, el profesor Leonardo Damm. Gracias. 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 Walter Colombil, va a recibir Raúl Álvarez. Y para concluir esta entrega de presentes, el presidente de la Comisión de Fomento del Barrio del Bañado, Raúl Boecochea. Bueno, aquellos que no fueron entregados, por supuesto que estarán en resguardo en la Estación Comunal de Patagones. También en este acto se quiere recordar y conmemorar con el debido respeto de sus trayectorias, merecen a los últimos retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que han dejado su huella en la historia de la Policía de esta comuna, destacándose en este caso. Vamos a invitar también a hacer entrega de las distinciones que se acerquen allí junto con el comisario Gallardi, al Intendente Municipal Ingeniero José Luis Ara, al Secretario de Seguridad, el licenciado Sandro Pino, y también al jefe de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, el comisario Sergio Ariel Estrada. Gracias por ver el video. Vamos a invitar entonces a recibir su distensión al ex jefe de la Estación Comunal Patagones y Coordinador de Zona, Comisario Inspector Luján Abondet. Gracias. 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 señor Fabián Eduardo Prieto. Gracias. 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 Tenemos a las autoridades este acompañamiento a la entrega y los invitamos a tomar asiento. Seguidamente, el señor jefe comunal quiere hacer una distinción al comisario Sergio Ariel Estrada, jefe de la estación de la estación de seguridad comunal de Carmen de Patagones junto al Subjefe comisario Juan Guillermo Catalán. Gracias. 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 Seguidamente, invitamos al señor Marcelo Mandri, representante de la Red Argentina de Suicidología, para hacer entrega de un reconocimiento a personal distinguido. En este caso, convocamos al señor Jefe Comunal, Comisario Javier Gallier de Navarro, por saber ejercer el liderazgo entendiendo el concepto de trabajo en equipo, buscando de manera constante la superación propia y la de personas a su cargo, con el objetivo de profesionalizarse en el campo suicidológico, valorando la vida por sobre todas las cosas. También se hace una distinción a la oficial principal, Eliana Gutiérrez, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Patagones, por su profesionalismo en las intervenciones en situación de crisis con suicidas, entendiendo la intervención multidisciplinaria como el camino para brindar la respuesta socialmente aceptada. Se distingue a continuación a la sargento Dalila Federica Rodríguez, sargento Nicolás Daniel Monserrat, oficial Martín Rubén Vargas, y al oficial Pablo Leonel Parra, por la voluntad para volarizar la vida de las personas, el ímpetu por hacer cumplir la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y el compromiso para realizar la función que desempeñan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguidamente, en representación de la familia colombín y la empresa Cementos del Valle, el señor Raúl Álvarez hará entrega de una distinción y presente a quien por su desempeño a lo largo del año, su ímpetu en el desarrollo de la función y su gran habilidad de aprendizaje que ha superado, que ha superado las expectativas de desarrollo profesional, enalteciendo la labor policial y el compromiso con la sociedad desde sus acciones personales y profesionales. Recibe el mismo la sargento Roxana Anaí Rastilla. Gracias. Vamos a invitar ahora al oficial principal, Julio Wells, jefe del Comando de Prevención Rural de Patagones, a hacer entrega de las distinciones a personal subordinado destacado. Convoca al oficial inspector Zeferinos Chamberger, encargado del puesto fijo del Comando de Prevención Rural de Juana Pradere, por su destacada labor en el cumplimiento de las tareas asignadas, y a la mayor Carina Magariño, por su trayectoria y constante dedicación al servicio. Gracias. 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 También se premia la operatividad de investigaciones judiciales realizadas en el marco de la prevención rural. Vamos a invitar a acompañar al oficial principal, Julio Wells, al intendente José Luis Ara, al secretario de Seguridad, licenciado Sandro Pino y al jefe de la Policía Comunal de Patagones, comisario Javier Galear de Navarro. Hace su paso el teniente Tomás Dunrauf, el subteniente Sergio Ríos, el sargento Patricio Buenumil y el sargento Humberto Parra. Gracias. Por último, se hará entrega de un premio estímulo por la labor llevada a cabo a diario. Se invita también a acompañar al oficial principal, Julio Wells, al presidente del honorable consejo deliberante, Julio Constantino, al jefe de la delegación departamental de investigaciones de Patagones, comisario José Luis Egli, y también al jefe de la delegación departamental de investigaciones. Se convoca en este caso al sargento César Laurín, al sargento Fernando Santucho, al sargento Marcelo Sosa, a la sargento Brenda Salazar y a la sargento Micaela Gómez. Gracias. 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 Para dar cierre a estas premiaciones, el oficial principal, Julio Wells, hará entrega de una distinción resaltando el trabajo mancomunado, la camaradería y el acompañamiento brindado a lo largo del año a la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones invitando a recibir el presente al comisario Javier Gagliardi Navarro. Distinción extendida también a la Delegación Departamental de Investigaciones Patagones recibe el mismo, el comisario José Luis Egli. Y por último, a la Delegación Departamental del Tráfico de Drogas Ilícitas Patagones recibiendo la distinción el comisario Luis María Pugliese. Bien, queda en resguardo entonces esta distinción. Muchísimas gracias. Continuando con este acto, reciben los distintos premios y distensiones el personal destacado en actos de servicio, siendo la tarea cotidiana del policía el servicio a la comunidad en sus distintas formas. No obstante, se resalta la actitud valiente y desinteresada de aquel personal que, cumpliendo hasta las últimas consecuencias su misión de escudo de la sociedad organizada, asumió su deber con el mayor celo y profesionalismo. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal distingue a los siguientes efectivos por su excelente accionar durante el año 2022, para lo cual vamos a invitar a hacer entrega al Intendente Municipal, al Jefe de la Policía Comunal y también al Jefe de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, el comisario Sergio Estrada. Invitamos a hacerse presente ante las autoridades al oficial principal Jorge Armando Cádiz, al oficial principal Eliana Edith Gutiérrez, oficial ayudante Edwin Eric Otondo Meneses, oficial ayudante Andrés Ricardo González y al capitán Carlos Roberto Amico. Gracias. 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 Invitamos ahora a la subteniente Laura Elizabeth Méndez, subteniente Darío Guillermo Yander, oficial Andrés Daniel Herrero, mayor Luis Andrián Rondó y el oficial ayudante Ezequiel Arnoldo González. Gracias. Gracias. A continuación recibe un premio estímulo el personal destacado en la tarea cotidiana al servicio de la comunidad en sus distintas formas. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Patagones distingue a los siguientes efectivos. Vamos a invitar también a que se sumen a la entrega al Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Sandro Pino, al Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Constantino, y al Director de la Escuela de Cadetes de la Policía de Rionero, el subcomisario Aníbal Canela Biondi. Bien, vamos a invitar entonces a recibir su distinción al oficial principal Héctor Tropa, al oficial principal Luciana Evangelina Guerrero, oficial ayudante Nicolás Germán Siracusa, oficial ayudante Sergio Benito Sánchez, al mayor Mario Daniel del Pórtigo y al teniente Cristian Eduardo Epul. Gracias. 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 Invitamos ahora al Teniente Alejandro Sepúlveda, la Teniente Maricel Ocampos, también Subteniente Lidia Maricel Ferreira, Subteniente Carlos Alejandro Verde Loco y Subteniente Milce Dayana Dilucci. Gracias. 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 Invitamos ahora al sargento Maya Tatiana Cabrera, sargento Susana Angélica Carranza, sargento Rocío Belén Fuentealba, sargento Dalila Federica Rodríguez, sargento Julio Rafael Huensetel y el sargento Daniela Ayelen Peralta. Gracias. 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 seguidamente, el jefe de línea, el comisario Juan Guillermo Catalán, informará al señor jefe de policía de seguridad comunal Patagones, comisario Javier Galeardi Navarro, que la ceremonia ha finalizado y solicitará la autorización para que se retire la bandera de ceremonia. Señor comisario, voy a informarle que la ceremonia ha llegado a su fin. Perfecto. Muchísimas gracias, comisario. Puedo retirar la bandera. Eso es casi. Hale lo que usted ordene, señor. Por favor. Atención. y es saludo no pabellón nacional vista derecha y 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 Señoras y señores, tras esta comunicación oficial, la presente ceremonia ha llegado a su término recordando el duzentésimo primer aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y décimo octavo aniversario de la creación de la Policía Comunal de Patagones. A continuación, invitamos a realizar una foto protocolar con la formación de los premiados al Intendente Municipal, al Jefe de la Policía de Seguridad, al Secretario de Seguridad y al Presidente del Honorable Consejo Liberante y también vamos a agradecer como siempre la presencia de la banda de música de la Policía de Río Negro. Este fin es la agrupación del 5 de enero, ropa, fila. Luego de la foto de rigor que se va a tomar en un ratito nada más, invitamos a las autoridades, invitados especiales, que nos acompañan hasta el Salón del Barrio El Bañado, gentilmente serido por el señor Raúl Goycochea, Presidente de la Comisión de Fomento de dicho barrio, para compartir un pequeño servicio de LAN. Se recuerda continuar respetando los protocolos de bioseguridad aplicados en torno a la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos en este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!